Música Feliz encuentro a todos y bueno empezamos este gran video sobre la imagen del arte y vamos a hablar ahora sobre un gran escritor y poeta mexicano, Jaime Sabines. Música Tírame, corazón, sobre la brisa en el alba cuando se despierta el sol, derrámame como un llanto, llórame como yo. Música Jaime Sabines nació en la localidad de Tuzla Gutiérrez, en la capital del estado de Chiapas, el 25 de marzo de 1926. Tras sus primeros estudios que realizó en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, se trasladó a la Ciudad de México e ingresó en la Escuela de Medicina en 1945, donde permaneció tres años antes de abandonar la carrera, cursó luego estudios de lenguas y literatura castellana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y fue becario especial del Centro Mexicano de Escritores, aunque no consiguió grado académico alguno. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. La luna sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que nadie lo sepa y para alejar a los médicos y a las clínicas. Se puede dar a los niños cuando no se han dormido y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan al bien morir. Pon una hoja tierna de luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieres ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados para los condenados a muerte y los condenados a vida. No hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. Señor de las palabras del viento y elementos amorosos Amante continuo de la tierra madre mexica Voz de la luna y de las lámparas de inagotable aceite De rincones de sueños al oído Hombre de mirada de Dios Pluma cantadora y vivaz Amante de lo efímero Corazón querido Jaime Sabines Gracias a todos por ver nuestros videos sobre la imagen del arte y recuerden que cada brujo y bruja en este camino deben de ser creativos. Amante de lo efímero Amante de lo efímero